Y si te acuerdas de esta canción, cántala con el Ray del Ascordián Volando pasó la vida, no va a recorrer el mundo Si quieren que se les digan, yo soy un alma sin dueña A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no lo miento, soy muy sincero Y soy como las patriotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo Vamos a cantarle a todos que se escuche, escuche, escuche El día que nos espera, nos oyes papá, nos oyes el mar A enterarles, a estar mostró, la vida pronto se aclara Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ha muerto, voy a llevar A enterarles, a estar mostró, que se escuche bonito, bonito No más... Concordio de tierra Y en eso te gritan mujeres Y en eso te acaso nos escuchamos a los demás, compadre Listo A ver, escuche bonito, a los juntos, compadre ¡Adiós, compadre! El día que nos espera, no voy a llevarme nada Hay que darle, buscar el gusto, la vida pronto se aclara Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Si no se escucha, escuche lo que pasó en este mundo, ¡Adiós, compadre! El día que nos espera, no me encantará Y no se escucha, escuche el camino ¡Adiós! ¡Gracias!